¿Qué es la tarea de las instituciones deportivas? La tarea de ustedes le dedica en su ciudad, en su pueblo, en su club, a formar de la mejor manera a cada uno de sus deportistas. Es un agradecimiento que la provincia les hace. Por eso estamos a la par, porque creemos en el deporte, pero creemos y valoramos enormemente la tarea del dirigente deportivo. Es un dirigente que deja de lado sus cosas, su tiempo, el tiempo para compartir con sus amigos, con su familia, y se lo vuelca a una institución, se lo vuelca a una comunidad. Eso es lo que permite tener clubes, tener una liga, y eso es lo que ha permitido que esta liga llegue a sus primeros años con todos los logros. Y seguramente cada uno de ustedes se multiplicará con sus jugadores para que sean los nuevos dirigentes y formándolos todos los días de la mejor manera. Y siempre sabiendo que el fútbol da revancha. La alegría del domingo, la bronca del domingo se empieza a pasar el lunes empezando el otro domingo. Lo mismo en cada reunión seguramente de comisión directiva, de liga y demás. Nos enojamos y después el deporte tiene, y el fútbol en particular, esa revancha todos los días que nos vuelve a dar ganas de estar en el club, de estar en la cancha, y de estar defendiendo los colores que cada uno de ustedes quiere. Gracias a todos los que han hecho posible estos primeros 100 años.